Luego de varios años de haber sido destruido por un incendio, el Hotel Colina va a ser demolido en su totalidad, según así lo determinó la Municipalidad de Portomón, tras terminar todos los procesos judiciales que había y impedían que este edificio sea retirado del lugar. Respecto de este tema, el presidente de la Cámara de Comercio de esta capital regional, Orlando Bahamondes, dijo que este proceso se estaba esperando desde el mismo instante que el incendio destruía el legendario hotel, donde además fallecieron dos pasajeros. Mira, yo creo que esto es un anhelo de muchos años después que se produjo el accidente del siniestro. Nosotros pedimos constantemente que eso se solucionara lo antes posible para proceder a demoler y eliminar ese punto negro dentro de la ciudad. Y esto es una muy buena noticia. Gastón Krauss, antiguo comerciante de la ciudad y también dirigente del comercio y el turismo de esta capital regional, también aplaudió la medida, señalando que esta es una iniciativa que se esperaba, ya que había una mala crítica por parte de los turistas. De la visión sobre ciudad que, en términos generales, hemos tenido muy malos comentarios de los turistas que nos han dicho, incluso parece que ha caído una bomba en Puerto Montt que ha sido arrasado. Y a nosotros eso nos ha provocado una gran, gran preocupación. A lo mejor exageraron un poco con el término, pero la verdad es que necesitamos urgentemente que todos estos edificios en mal estado puedan ser demolidos y reconstruidos. Por lo tanto, sí es una muy buena noticia. Cabe hacer presente que no se había podido realizar la demolición de este edificio luego que la multitienda Corona y la inmobiliaria Aleph presentaron un recurso para impedir la demolición completa de toda la obra.